Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Estamos un día más en Roger Coffee. Y hoy vamos, como todos los sábados, con el día del suscriptor en el que tú eres el protagonista. Antes de nada tenemos una noticia importante que dar, ¿vale? Hace una semanita o un par de semanas. Hicimos un sorteo de poro, como todos sabéis. Sorteamos dos peluches de poro y sacamos el fin de semana a los dos ganadores, ¿vale? Sí. Hemos intentado contactar con ellos por varias redes. Por Twitter, por Google+, por YouTube, etc. Y todavía nos han dado señales de vida. Sí. Nosotros las vamos a estar esperando eternamente. Entonces vamos a darle de plazo que termine este fin de semana. Sí. Y en el caso de que sigan sin dar señales de vida, vamos a hacer otro sorteo para acoger a otros dos ganadores. Por Twitter, por correo, por Facebook. Mira vuestras redes. O mira vuestras redes que os hemos hablado. Así que, una vez dicho esto, empezamos con las preguntas y respuestas. Florencia Betes nos pregunta. ¿Hay animes que no hayan sido creados por japoneses? Si es así, ¿cuál es? Hombre, la simple definición de anime es dibujo japonés. ¿Vale? Dibujo animado japonés. Y ahí engloba eso. ¿Qué pasa? Que el anime poco a poco ha ido creando una estética. Entonces hay veces que es anime americano imitando al japonés. ¿Vale? Pero realmente no. No es anime. No es anime. El anime es solamente un dibujo animado japonés. Novelas de blogger nos pregunta. Si os hacéis algún cambio físico radical como un tinte en el pelo, por ejemplo, lo hacéis de forma impulsiva o planeado meticulosamente. Yo impulsiva. Yo también. Sí. De estos días raros que dicen, me voy a cambiarme el pelo. Tiene otra pregunta. Pregunta para Nana. ¿Cuántas veces te has teñido? Si tuvieras que teñir tu pelo algún color fantasía aquí y ahora, ¿qué color sería? Me he teñido el pelo innumerables veces. O sea, no podría deciroslo. Muchísimas, docenas, ¿vale? Y si ahora me tuviera que pintar el pelo en color fantasía, supongo que elegiría o rosa, turquesa. No son el mismo color. ¿Turquesa azuti? ¿Ah, sí? ¿Turquesa? Esto es verde. Eres hombre, no lo entendería. Aroa Matío nos pregunta. ¿Por qué nunca contestéis a mil preguntas? ¿Por qué? Vamos a aprovechar esto para explicar un poco por qué no contestamos las preguntas. El 80% de las preguntas que no hacéis ya las hemos respondido el otro día del suscriptor. Entonces, entiendo que vosotros no lo hayáis visto, pero nosotros no podemos dedicarle otra vez a responder esas habiendo preguntas que no hemos respondido. Pero oye, mira, te hemos respondido esta pregunta. Hiko Usagi nos pregunta, ¿cuáles son sus planes próximos de cosplay? Pues no lo sé muy bien. Quiero hacérmelo por gusto, que es el de Bella, que me parece que lo dije. Bella de la Bella y la Bestia Guerrera, ¿vale? Y así otro cosplay ahora mismo en mente no tengo. Como tampoco hay un salón cerca, no me estoy preparando mucho para eso. No, yo estoy trabajando ahora mismo en una armadura de Lannister, que la veréis dentro de poco seguramente por el canal. Bueno, yo tengo dos cosplays que sí que me quiero hacer, que es Kuja del Final 9 y Taupaka del Blast Blue, que tarde o temprano caerán. Ainara Gómez Muñoz nos pregunta, ¿cuál es el último libro que habéis leído? Libro, libro no sé, pero el último que me he leído ha sido el tomo número 20 de Wall Kidwell. Yo creo que ha sido un libro sobre economía. Tampoco hay otra cabeza. ¿Y película? Vale, pero ¿la película? ¿Cuál es la última película que he visto? Una que pusieron otro día en Antena 3, que era La Casa Blanca. Más mala que un dolor. Luces Rojas, que la he echado en otro día por la tele. Alba Avellaneda Salguero nos pregunta, ¿cuál es vuestra comida favorita? A ver, todas las preguntas que nos pregunta ya la hemos respondido en varios vídeos. Entonces vamos a hacer una respuesta larga, rápida para los que eso que os pongáis al día. ¿Comida favorita? Espagueti. Eh, crema de calvacil. ¿Cuántos años tenéis? 24. ¿Cuál es vuestro manga favorito y vuestro anime? Mi manga puede ser Okenchi no o Nanna. Y mi anime, no lo sé, podría ser muchos, pero supongo que Kauai B. Yo creo que anime, caballeros del Zodíaco y manga, pues quizás Battle Royale. ¿Qué preferís, el manga o el anime? El manga. El anime. ¿Qué Pokémon nos gusta más? Por el general, los Pokémon tipo Hada, pero en especial Jizzli Puff. Yo creo que Arcanine. ¿Cuál es vuestra serie o programa de televisión favorito? A mí actualmente me están ganchando muchísimo como que lo hace vuestra manga. Es que, yo que sé, depende, por ejemplo, Juego de Tronos. Ah, bueno, Juego de Tronos, claro. ¿Sabes? Pero yo que sé, por ejemplo, de humor así, pues Community, por ejemplo, yo creo que es de los que más me gustan. Y por último, ¿cuál es vuestro color favorito? O el turquesa o el rosa. El azul. Franchu Gamer82 nos pregunta, ¿qué opinan de la saga de Grand Bandicoot? ¿Prefieren la época de Naughty 2 o la posterior a esta? Saludos desde Argentina. Lo que tiene el Naughty 2, la empresa, tiene una regla especial, que es que solo saca tres juegos por cada consola. Entonces, para esta consola sacó el Grand Bandicoot 1, 2 y 3 Warped. Para la siguiente consola sacó los Jack and Deaths, creo que son los suyos, Jack and Deaths 1, 2 y 3. Y para la Play 3 sacó el Uncharted 1, 2 y 3. Entonces, por eso, ni ahora vemos Jack and Deaths, ni antes veíamos Crash Bandicoot. Entonces, nos parece bien porque no saturan una plantilla. No explotan una asada. No explotan una asada. Aunque también te digo que ver un Crash Bandicoot en PS4 podría ser algo muy grande. Tania Boyito nos pregunta, ¿alguna vez habéis perdido la esperanza de conseguir alguno de vuestros sueños? Sí. Uff, estas preguntas son demasiado profundas. Yo le decía que sí sacó. Yo también. María Mars nos pregunta, hola chicos, mi pregunta es, ¿cuál fue la primera videoconsola y el primer juego al que jugasteis o que os marcó? Mi primera videoconsola fue esta del Tetris, que solo podías jugar. Del Tetris rollo. Pero eso no es consola. Nada, bueno, mi primera fue la Play 1 y mi primer juego, como he dicho muchas veces, fue el Resident Evil 1. Mi primera consola fue la Mega Drive, pero yo antes ya había jugado bastante al Mania Mansion. Silvia Lifehast nos pregunta, ¿os planteáis la cantidad de gente que realmente os toma cariño y os ve durante horas? Me refiero al impacto que causáis en muchísimas mentes de España y de afuera. Le veo una gran responsabilidad. Pues conforme fuimos creciendo yo lo fui analizando. Sí. Y sobre todo luego ella cuando conoces a suscriptores en persona, cuando te paran, en salones y todo el rollo, ves que te tienen tanto cariño, que se emocionan mucho al verte y dices, si soy una persona normal, pero claro, esos vistos de nosotros, vistos de ella, yo entiendo que seamos algo, no sé. También pasa que otros youtubers, otros bloggers dicen, oh, yo me metí en YouTube para conocer gente, para interactuar. Nosotros, siendo sinceros, entramos porque nos gusta mucho grabar y decir capullo, ¿sabes? Y esto es algo que vino secundario y que tampoco nos lo esperábamos ni lo íbamos buscando como otra gente que sí quizás lo íbamos buscando más. Entonces quizás por eso todavía ni llegamos a asimilarlo del todo. Sí, poco a poco nos vamos dando cuenta y otra cosa también que nos gusta mucho, que es que todos nos tengáis ese cariño en los comentarios, en cositas así, nos gusta mucho. Claudia Cienfuegos nos hace varias preguntas. En primer lugar, si J.K. Rowling nos pidiese ayuda para continuar con Harry Potter 8, ¿qué haríais? Yo sinceramente no tocaría la historia de Harry Potter. Yo tampoco. Yo, si acaso, haría algo contando a lo mejor la historia de la primera orden del Fénix, de antes, en todo caso. ¿Y no después de los hijos y eso? No. Yo creo que tiene un final cerrado, muere y antes hay bastantes historias que se insinúan en los libros y que podrían dar más juego que después. Bueno, si pudierais haber elegido el final de Harry Potter, ¿habrían terminado juntos él y Ginny y Ron y Hermión? Ginny acabaría muerta, porque es que la odio. Y Ron y Hermión sí acabaron juntos, ojalá me guste. Esto es puramente secundario, lo que se centra en la historia es la historia de Harry Potter contra Woldemont. Pero Ginny muerta. Sí. Adriana MS nos pregunta, ¿habéis estado alguna vez en Freakmondo? Y para todos aquellos que no lo sepan, Freakmondo es una tienda de Granada de merchandising y cosillas friki y si se muestran, tiene cosas chulas. Y de precio no está mal. Tiene cosillas bastante interesantes, pero lo recomiendo en Puente Azualas más o menos. Y una vez respondidas las preguntas, pasamos a los mejores comentarios. Empezando, como siempre, por el comentario Troll. María de Ock nos dice, día 25 de mayo, el domingo pasado. Segundo día sin vídeo en la historia de Rager Kofi. XDD. Están muy equivocadas. Nunca, nunca. Jamás hemos subido vídeo los domingos. De hecho, antes subíamos de luna a viernes y después con el día de suscriptores. Pero lo que estáis viendo hoy, pues también los sábados, un vídeo especial. Pero nunca hemos subido los domingos. Pero vamos, contando, no es el segundo día que no subimos vídeo, por esta regla crece. O sea, el vigésimo... Sí, 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 el vigésimo. Todo domingo. Claro. En el día del suscriptor pasado dijimos que nos habían comentado que salíamos en Akinator. Para el genio este que adivina de quién estás pensando. Entonces, Juan Mancarita Feliz nos dice, recuerdo lo que decía mi abuela. Si sales en Akinator es porque estás haciendo las cosas bien. Tu abuela está muy puesta en las nuevas tecnologías. ¡Tu abuela mola tela! Guerrera, en uno de los vídeos, en uno de cualquier vídeo, nos puso... ¿No habéis puesto el link a lo que respondió Sara Gasser Ruiz? Uff, me parece que esa es la frase más vista en los comentarios de Raja Kofi. Bueno, está Elsa, está Suba más Creepypasta, ¿sois pareja? Sí, segunda parte del vídeo, please, segunda parte ya, 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 ya. Hay aquí frases que sí, vamos a un montón de frases más dichas. Sí, sin lugar a dudas. Mesir Aok nos comenta en el vídeo de los paraguas unos comentarios de Germán sobre Hitler. Nos dice... No sé de qué estar hablando. Germán dijo, cada vez entiendo más a Hitler. Fue lo que Mesir nos dice, ay Germán, qué bonito es ver crecer a ese nazi que lleva dentro. Todavía recuerdo cuando tan solo era un pequeño psicópata andar por casa. Ay, qué tiempo aquello. Ahora estoy focalizándome en Polonia, ¿es así? Ay, malditos judíos comunistas nazis. Informáticos de letras, esto es muy grande, ¿vale? En qué vídeo fue el de los paraguas, ¿no? No, pero sí. Había muchos comentarios, nosotros subimos el vídeo sobre la hora y media a las dos. Y a las seis de la tarde, después de unos 150 comentarios, leemos. Informáticos de letras, primer comentario en mayúsculas. O sea, en exclamación. Nos estuvimos riendo cuando lo leímos. Decidí bien. No hace muchas gracias a todos los que ponéis. Primer comentario, segundo comentario, coge el comentario, por favor. Primer like, primer... Cuarta visionada. El maldito troll informático. Lo gusta. Bueno, ya la pasamos a todos los dibujitos que nos habéis mandado esta semana. Empezamos por Celes Matas, que nos dejó un comentario que en su canal de YouTube ha subido un vídeo que nos está dibujando. Y este es el resultado final del dibujito, ¿vale? Nos ha hecho mucha ira a ver el proceso, cosa que no sabemos ver, con lo cual nos ha gustado. Muchas gracias. Mauricio Castro, por Facebook, nos ha enviado estas representaciones nuestras en Minecraft. Súper chulas. Mola. Sí, sí, sí. Muy guay. Con la pista de portal y todo. Mola, mola, mola. Alejandro Zayderich Zaki no nos ha mandado nada, pero nos mandó en verdad una foto suya en el hospital que la acaban de operar, ¿vale? Entonces aprovechamos para mandarte un beso y decirte que te recuperes pronto y que mucho, mucho ánimo de que roja el café. Sí. Señorita Clitori. Me envía este dibujo nuestro como si fuésemos a Daniela saliendo de la taza y... Así se ve como el universo. Tuna. Nuestra manzana fue una toza de café. Sí, nuestra tazana. Scorpion nos ha mandado este dibujito, ¿vale? De nosotros como si nos estuviera conociendo en el Gameépolis. ¿Por qué no vamos a ir? En principio, ¿no? Vamos a ir dependiendo de nuestra economía, nuestro tiempo, nuestro eso, ¿no? No porque, si entienden mucho, no porque vayan muchos suscriptores vamos a poder ir. Porque dependemos de otros factores, de trabajo, de tiempo, etc. Que para nosotros nos encantaría ir a todos si nos gustan, pero no... Claro, claro. Entonces os mantendremos avisados. De todas formas, lo que dijimos, este verano posiblemente no va a llamar ninguno ya hasta septiembre. Forever, por Twitter, nos ha enviado este dibujo con unas letras así rollo vintage... ¿No las dudamos, tío? Sí, 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 mola, mola, mola. ¿Esta tú con el school? Sí, sí, sí. ¿Qué es grande? ¡Moda! Y por último, Luz y Lulú ha mandado este montajillo de Germán siendo Einstein. Diciendo, hay tres cosas infinitas, el universo, la estupidez humana y los paraguas inútiles. Pues nada, chicos, aquí finalizamos el día del suscriptor. Muchas gracias a todos por vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestros dibujos, vuestro cariño y por todo en general. Y nos vemos el lunes con curiosidades. Venga, adiosito. Adiós. Sumemos, 11 y 11, 22 más 3, 24. 25. 25. 25.